Esta información que estamos tratando hoy aquí es súper, súper, súper reveladora, transformadora. Yo para poder llegar a esta información llevo muchos años y la estoy compartiendo aquí muy rápido y muy simple, pero esto a mí es lo que me ha cambiado la vida. Las tres enfermedades, enfermedades normalizadas de la sociedad actual y su solución. Bienvenidos al Hospital Emocional, gracias por vuestra honestidad en reconocer que estáis enfermos, porque imagino que si estáis aquí es porque quizás tenéis algo que os hace pensar que estáis enfermos. ¿Quién de aquí cree que está enfermo? Hostia, venga, vamos a hablar de los pacientes, ¿qué os pasa? A salir, a declararos. ¿Por qué creéis que estáis enfermos? Os pregunto, ¿eh? ¿Qué es la enfermedad? ¿Alguien me lo dice? Un mal hábito o algo. ¿Un mal hábito? ¿Y tener un mal hábito es estar enfermo? No, si a alguien os gusta. Vale, preguntaros. Entonces, ¿cómo esperáis que os ayude los que estáis enfermos? ¿Por qué habéis venido? Para abrirnos un poco los ojos, cambiar un poco el chico. Para abrirnos los ojos, uno de los principios de la enfermedad es el desesperar de tanto esperar. Es decir, estar todo el rato esperando en tu cabeza y desesperar por no hacer. ¿Vale? Entonces, vosotros sois vuestros salvadores. Yo al final os puedo inspirar, pero no os voy a salvar, ni me necesitáis a mí, ni necesitáis a nadie. Oye, os necesitáis a vosotros. Ya os tenéis. Por lo tanto, vosotros tenéis el remedio para poderos sanar. Aquellos que habéis dicho que estabais enfermos, ahora luego veremos qué es la enfermedad. Entonces, yo no soy médico, por lo tanto, no os voy a medicar, pero existe una medicina que funciona para todos y no es exógena. ¿Alguien sabe cuál es? La felicidad. La felicidad. Lo iremos viendo, ¿vale? No voy a ir al final de la conferencia de golpe, que si no, no tendría sentido. Entonces, la drogadicción número uno en el mundo actualmente, ¿cuál es? Los medicamentos. Es la droga que genera más adicción, es decir, es la sustancia que genera más adicción actualmente y que más se consume. La pregunta es, ¿cuál es la causa principal de que tomemos tantos medicamentos? La prescripción médica, pues si tú vas al médico, ¿qué hace? Te medica. Entonces, la prescripción médica es la que hace que haya esta adicción. Esta frase hay que cogerla con mucho cuidado, porque se puede malinterpretar y no me gustaría que fuera así. Entonces, evidentemente, si alguien tiene alguna enfermedad fisiológica, alguna enfermedad biológica, alguna enfermedad que su cuerpo ha manifestado, evidentemente, si se tiene que medicar, porque el médico se lo dice, lo tiene que hacer. Porque es una forma de poderte recuperar, pero siendo consciente de que también te puedes enfermar todavía más dependiendo del uso, de la dosis que le des. El mayor veneno es la dosis. Entonces, simplemente lo que quiero transmitiros con esto es que reflexionéis sobre la importancia de algo que quizás no conocéis, y es la farmacia interna. Nuestro cuerpo, cuando enferma, entra en un proceso de sanación, que no quiero decir que no haya que utilizar, evidentemente, X medicamentos para poder sanarte de forma más rápida, pero se ha visto que el 60-80% de las consultas médicas, en médicos generales, son por emociones tóxicas. Entonces, las emociones tóxicas, ¿de qué dependen? De la gestión emocional de uno mismo, de la programación mental de uno mismo. Entonces, 60-80% es un porcentaje muy elevado. Esta primera parte de la conferencia me voy a desviar con un tema que creo que me siento con el poder de poder hablarlo, porque realmente es un tema preocupante. Entonces, las emociones tóxicas son las causantes de esta enfermedad. ¿Cómo podemos llegar a las emociones tóxicas y sanarlas? A través de que lo iremos viendo a la conferencia. Entonces, si la reacción es psicosomática, que es decir, psicosomática, que el cuerpo lo expresa, lo que está aquí adentro, ¿es necesario tomar tantos medicamentos adictivos? Un origen provoca una cadena de causas y efectos. Es decir, toda causa provoca un efecto. Pero, ¿cuál es la causa de la causa? El origen. Por ejemplo, tú estás en clase y preguntan, ¿quién sabe esta pregunta? Dos más dos, que levanten la mano que lo sepa. Dos personas están levantando la mano. ¿Los demás no lo sabéis? El efecto de la inseguridad ha hecho que no levantéis la mano, lo que pasaba muchas veces en el colegio. ¿Pero cuál es el origen? ¿La inseguridad? Vale, ¿pero cuál es el origen de ese estado emocional de inseguridad? ¿Dónde ha nacido esa creencia? Vale, por aquí voy. Es algo más profundo todavía. ¿Qué son las emociones? Lo iremos viendo. ¡Let's go! Entonces, cerrad los ojos 40 segundos. Esperad, antes de cerrarlo. Quiero que contéis internamente hasta 40. Como un reloj, ¿eh? De forma cronológica. Entonces, cuando lleguéis a 40, con los ojos cerrados, quiero que os levantéis y digáis, ¡sueña y logra! ¿Vale? Independientemente de que alguien lo haya hecho o alguien no lo haya hecho. Si sois el primero en hacerlo, es lo que hay. ¿Vale? El primero que llegue. Entonces, cerrad los ojos y cuando yo os diga, empezáis a contar. Internamente, ¿eh? 1, 2... Cuando lleguéis a 40, os tenéis que levantar y decir, ¡sueña y logra! Probablemente, a lo mejor, alguien se ha levantado ya o no. Aquí podemos ver un poco la sensación de seguridad que hay por dentro. Cuando diga 3, 2, 1... Vale, contad. 69. ¡Soy hielo! ¡Soy hielo! ¡Soy hielo! Vale, ya hemos podido comprobar que hay gente que no sabe los números, que ha llegado a 40 cuando iba por 15. Vale, entonces, ¿qué es lo que os quiero demostrar con esto? Pues que en estos 40 segundos se acaba de suicidar una persona y 20 personas lo han intentado. Mientras vosotros habéis estado aquí haciendo este ejercicio. Vale, hay gente que ahora su vida ha terminado, mientras vosotros estabais aquí invirtiendo vosotros en crecer, pues hay gente que estaba invirtiendo su tiempo en suicidarse. 20 personas lo han intentado y una persona lo acaba de hacer y lo ha logrado, se ha suicidado. ¿Qué os parece esto? Emociones tóxicas. 60-80% de las consultas del médico general por emociones tóxicas. Da igual el medicamento, mirad dónde acaban muchas personas. Evidentemente, esto no quiere decir que la solución sea suicidarse. Pero es algo que tenemos que ser conscientes porque es algo que está sucediendo, que cada vez va a suceder más. Y es algo que evidentemente nunca sabemos. ¿A alguien se le ha suicidado a algún amigo? Vale, pues yo, mirad, dos. Entonces, es algo que puede pasar y de que menos te lo esperas. O incluso tú mismo puedes haber tenido pensamientos alguna vez de decir, es que la vida no me llena. Creo que me saldría más a cuenta no estar vivo porque estoy sufriendo demasiado. ¿Alguien alguna vez ha sentido eso? ¿Alguien alguna vez lo ha sentido? A ver, mantener la mano levantada. ¿Alguna vez alguien ha sentido que la vida no le llena y que realmente el sufrimiento le está pudiendo más? ¿Vale? 50% de las personas que somos. Bueno, sentaros si queréis. 800.000 suicidios al año. Uno cada 40 segundos. 16 millones de intentos de suicidio. Suicidio. Uno cada dos segundos. Y la mayoría de ellos entre personas entre 17 y 29 años. Es decir, la segunda causa de muerte a nivel mundial, entre estas dos edades, es el suicidio. Algo de lo que no se habla, algo que parece... ¿Qué pasa? Que la guerra esta es interior. Nadie está dentro de vosotros. Nadie está dentro de vuestro ser. Por lo tanto, nadie sabe cómo os habláis más que vosotros. No importa lo que digáis, lo que sabéis vosotros es cuando os quedáis solos en casa y no hay nadie, y no hay Netflix, y no hay móvil. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Os da miedo afrontar lo que pensáis y lo que sentís? ¿Y por eso vais rápido a ver con quién quedáis y a ver qué hacéis? ¿Vale? Eso es preocupante. Y si pasa esto es que hay algo que se ha hecho mal. Porque no puede ser normal que una de las cinco primeras causas de muerte sea el suicidio. Que la gente se esté matando, autodestruyendo. Entonces, la educación emocional... ¿Por qué os creéis que ahora cada vez va más hacia arriba lo que parece una moda del crecimiento personal, la gestión de las emociones? Porque es preocupante. Porque hay que hacer algo. Y si el sistema no nos educa para educarnos, para gestionar nuestras emociones, tendremos que adquirirlo a través de otra forma. Y si no tenemos esa iniciativa, o nos medicaremos, o sufriremos mucho por mucho tiempo. O si no, mucha gente que acaba suicidándose. ¿Vale? ¿No nacisteis? Yo me acuerdo, ¿eh? Tenía barba. Entonces, no es una decisión. Hemos nacido y es nuestra responsabilidad poder vivir de nuestros sueños. Que es lo que yo quiero promover. Yo os voy a hacer un spoiler de vuestra vida. ¿Vale? Os voy a hacer un spoiler. Vais a morir. Vale, pues si no lo sabíais, ya os avanzó el final de la película. Vais a morir. Entonces, ¿qué vais a hacer antes de morir? ¿Sufrir? ¿O vivir de vuestros sueños? Es una decisión. Vivir de tus sueños, sí es una decisión. Pero vivir de tus pesadillas también. ¿Quién prefiere vivir de sus sueños? Que diga yo. Yo. ¿Y de sus pesadillas? Vale, nadie quiere vivir de sus pesadillas. Y por eso, uno de mis objetivos, actualmente, porque me siento responsable de estar promoviendo mucho, pues, la educación, tanto emocional, como de salud mental, como de salud física, es promover el sueña y logra desde hace tiempo. Que una persona que sueña, puede lograr vivir de sus sueños. Punto. Una persona realista verá los sueños como fantasías. Una persona soñadora, de sangre y de ADN, que se ha hecho a sí misma, verá los sueños como posibilidades y oportunidades. ¿Y qué ha pasado? Aquí os he puesto. La felicidad es contagiosa. Los soñadores son contagiosos. Si una persona está feliz y la persona de su lado está triste, resultado, la persona que está triste será feliz. Punto. Es contagioso. Entonces, ¿cuál es nuestro deber personal? Encontrar nuestra felicidad. Sin perdernos en la búsqueda. Que hay mucha gente que se pasa la vida buscando el ser y sufriendo por no encontrar el ser. ¿Por qué es? Lo iremos viendo. ¿Vale? Entonces, vamos arriba otra vez. Va, ¿quién sale ahora? Proactividad. ¿Quién es el proactivo? Dale. ¿Cómo os habéis quedado después de estas cifras? De ver los resultados reales de lo que está sucediendo y no se habla. Compartid. ¿Qué habéis sentido? Está chocando. Ver que hay un problema. ¿Eh? Ver que hay un problema. ¿Hay un problema? ¿Qué más? Y también que realmente no están haciendo las cosas bien desde un sistema que promueve cosas totalmente contrarias a lo que es la felicidad. Entonces, yo estoy aquí no para que culpemos el sistema, sino para que nos hagamos responsables. Y vosotros estáis aquí porque os estáis haciendo responsables. Si no, no os tenéis aquí. O el sistema os ha dicho que estéis aquí. No es obligatorio, ¿vale? Esta imagen la quiero mantener porque os quiero explicar algo muy fácil y muy rápido. El cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, como dice la frase, be water my friend, podemos aprender mucho del comportamiento del agua. Y de cómo responde al ambiente y de cómo responde a diferentes estímulos. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea muy rápida de lo que son las emociones. ¿Vale? Esto imaginaros que es una línea del tiempo. Porque el tiempo no es lineal. Si el tiempo fuera lineal para nuestro cuerpo estaríamos muertos. Siempre estamos o hacia arriba o hacia abajo. Es decir, momentos de euforia, momentos de depresión. Entonces, esta es una imagen que puede ser, por ejemplo, de X años. Quizás esto son dos años o son dos semanas. Puedes tener tantas inestabilidades como... Hay tantas inestabilidades como seres humanos hay. Es decir, puede ser así. Esto puede ser un día o puede ser un año. ¿Vale? Entonces, ¿a qué voy? Esto es la imagen desde lejos. ¿Vale? Pero fijaros que esta imagen es la misma que representa aquí el agua cuando llega a la orilla. No llega igual por todos los lados. Porque el estado emocional, lo mismo, depende de muchos factores. No depende solamente de ti. Depende también de factores externos. Factores internos. ¿De qué depende? Todos estamos predefinidos energéticamente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Habéis escuchado a alguien el famoso triángulo de... Primero piensas, sientes, actúas y tus resultados? ¿Os suena? ¿Alguien le suena? Vale. Pues en psicología se dice que aquello que piensas interfiere en lo que sientes y lo que sientes interfiere en lo que actúas. Entonces es un triángulo donde todo está conectado. Y al final, ¿qué determina esto? Tus resultados actuales de vida. Pero, y eso yo lo he descubierto personalmente, todos estamos predefinidos energéticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos tenemos una frecuencia interior. Que hay gente que tiene la frecuencia de máxima FM. Hay gente que tiene la frecuencia de Europa FM. Y hay gente que tiene la frecuencia de Classic FM. O gente que tiene Bob Marley. Entonces, dependiendo de vuestra frecuencia, dependerán vuestros pensamientos. Entonces, es ilógico e incoherente si os comparáis con una persona que está en máxima FM. Y os frustráis porque no sentís esa cosa dentro por no ser tan activos. Porque estáis menospreciando vuestra esencia. Por lo tanto, simplemente os tenéis que escuchar. Y decir, ¿qué melodía tengo yo interior? Y simplemente fluir con ella. Eso primero. Y después, ¿qué viene? Los pensamientos. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un pensamiento? Que el sentimiento es la interpretación de la emoción. Eso sucede en micronanonesimas de segundo. La expresión más pequeña sucede en un instante. Pero que el sentimiento es la interpretación que ha hecho nuestro pensamiento a esa experiencia. Por lo tanto, luego hay que determinará cómo actuaremos. Y cómo actuaremos determinará qué? El pensamiento. Y aquí que nacen las creencias. Y con las creencias que tú tengas, te empoderas o te limitas. ¿Va quedando claro? ¿Vale? Porque se me va a seguir haciendo cálculos mentales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es importante que quede claro esto porque es el principio. Una pregunta. Estos pensamientos pueden ser o positivos o negativos, ¿no? Exacto. Tu cerebro se nutre de pensamientos. O positivos o negativos. ¿Alguna técnica, algo que hayas utilizado para que la mayoría de estos sean positivos? No me gusta hablar de técnicas. Me gusta más hablar de comprensión y de entendimiento. ¿Vale? Y de etapas. Ahora lo que os quería explicar. Imaginaros que esto es el momento presente. ¿Vale? Entonces. Y de hecho, he creado Seed Programs desarrollando esta teoría que es personal. Pero que tiene todo el sentido. Y ahora para mí es muy transformadora. ¿Vale? A nivel emocional. Ahora estamos aquí. Imaginaros. Habrá gente que estará en este pico. Es decir, que hoy se habrá levantado muy energética. Yo creo que ahora estoy más o menos aquí. Y habrá gente que igual se sentirá como que va para abajo. O habrá gente que incluso seguirá bajando más. Cada uno se siente en un punto diferente. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es lo poderoso de poder comprender? En lugar de basarte en técnicas. Que también, ¿eh? Existen ejercicios que te pueden ayudar a comprender. Como por ejemplo, coger una hoja en blanco y hacer esto. A ver, ¿dónde me encuentro? ¿Vale? Entonces. ¿Qué quiere decir este recorrido? Que estás hacia arriba. Que vienes de una etapa de bajón. Y estás empezando a subir. Entonces. Cuando estás empezando a subir. ¿Qué estás empezando? A soltar. Estás empezando a dejar de limitarte. Estás empezando a dejar de sufrir tanto. Estás quitando peso de la mochila de la vida. Es decir. Todo aquel peso que aquí habías cargado. Cuando estabas bajando. En lugar de permitirte reconocer. Cómo te estabas sintiendo emocionalmente. Lo que estabas haciendo era que. Intentar cambiar cómo te sentías. Para volver aquí. Para volver aquí. A estar en el pico. Entonces. Eso que pasaba. Generaba más frustración y más bajada. Entonces. El cuerpo sabio. Naturalmente. Evidentemente se va a equilibrar. Tendrá más subidas. Más bajadas. Más subidas. Más bajadas. Pero si utilizamos nuestra conciencia. Y ya os lo digo. Lo que a todos nos puede servir. Es la conciencia. Ser conscientes de cómo nos sentimos. Y de cómo estamos. Y de qué queremos. Y de por qué queremos lo que queremos. Podemos entender que cuando estamos aquí. Sintiendo que. Hostia. Llevo una semana que me levanto más. Menos energético que la semana pasada. Pues estoy en una etapa de empezar a reconocer. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy en una etapa de empezar a reconocer? Pues no es lo mismo que cuando estoy en una etapa de arriba. Que es cuando estoy en una etapa de provocador. Porque cuando estoy en una etapa de provocador. Es cuando estoy en una etapa de tomar nuevas decisiones. De aventurarme al cambio. De dejar atrás aquello que realmente sé que no me beneficia. Estoy en una etapa de ser el héroe de mi película. ¿Qué pasa? Que esto tiene un tiempo. Entonces cuando notas que empiezas a ir hacia abajo. Cuanto antes te permitas reconocer. Cómo te sientes. Asumir. Y hacer ese proceso de autoindagación. Antes podrás empezar a soltar. Y antes podrás tener otro pico. Y seguir subiendo. Y seguir emocionalmente. Emocionalmente. Pues en un estado de su vida. La calidad de tus emociones es la calidad de tu vida. ¿Por qué? Porque las emociones son presentes. Tú no puedes sentir en el pasado. Todo lo que sientes es presente. ¿Vale? Eso ahora lo veremos. Y... ¿Cómo sentimos? A través de los sentidos. Nuestros pensamientos nunca son presentes. Están constantemente situados en el pasado o en el futuro. Lo que interfieren en cómo nos sentimos. ¿Vale? Fijaros en la importancia de los pensamientos. Que aunque sean pasados y futuros. Interfieren en el presente. Por lo tanto. Cómo nos sentimos depende mucho de cómo pensamos. Y cómo dice. Y cómo actuamos. Y en consecuencia. Los resultados. Pero vamos a un nivel más profundo. Las emociones. ¿Vale? Entonces. Aquí estaríamos en una etapa de soltar. Aquí estaríamos en una etapa de reconocer. Y aquí estaríamos en una etapa de ser unos provocadores. Que es cuando estás más energético. ¿Alguien le resuenan esas tres etapas en su vida? ¿Alguien se ha sentido alguna vez? Y dice. Guau. No sé qué me pasa. Pero hoy estoy a tope. ¿Alguien le ha pasado? Y alguien le ha pasado. Y dice. No sé qué me pasa. Pero estoy ahí por los suelos. Y alguien le ha pasado. Y dice. Hostia. Hoy estoy un poco mejor que ayer. No le has dado importancia. Pero simplemente has seguido. Pero has tenido esa sensación. ¿Vale? ¿Por qué hablo de sensaciones? Porque esto no se piensa. Esto se siente. Entonces. Solo nos podemos comprender a través de estas sensaciones. No morimos. Nos autodestruimos. Y para terminar con el tema del suicidio. Que creía importante que fuéramos conscientes. Sobre todo porque esto lo quiero publicar a YouTube. Y quiero que la gente de YouTube también me comente en los comentarios. Si están conmigo con aquello que voy diciendo. Si les resuenan. Interactuéis. Igual que están interactuando aquí los chicos. Y chicas. Los seres humanos y personas. Entonces. En España. El suicidio. De funciones por capítulos de la CIE 10. Año 2017. Ha sido algo antiguo. Habrá aumentado. Porque se dice que en 2020. Entrará dentro de las. Ahora tengo la sed. Pues dentro de las 5 primeras. El suicidio. Fijaros que la quinta. Ahora mismo es el trastorno mental. Y del comportamiento. Fijaros la importancia de la psicología. Lo es todo. Entonces. Y el 60-80% de personas que van a la consulta médica general. Es por emociones tóxicas. Pues imaginaros muchas de estas personas. ¿Vale? Y esto es lo que explicaremos. Os lo explico ya. Casi ya. Antes de que lleguemos. Ahora es el momento. Las emociones. Se expresan a través del cuerpo. Me río porque me gusta explicar esto. Las emociones se expresan a través del cuerpo. Entonces. ¿Qué es la magia de esto? Que el cuerpo. Es el verdadero mensajero. La mente es la que nos engaña. Porque tu cuerpo no racionaliza. Tu cuerpo simplemente. Expresa unas sensaciones. En base a unos mensajes. Que tú no controlas. Porque son inconscientes. Mensaje. El inconsciente. Siempre es presente. Mensaje. Todo lo que piensas. Pasado o futuro. Mensaje. Si quieres entender qué te está pasando. Escucha tu cuerpo. Porque tu cuerpo manifiesta. Es el verdadero mensajero del inconsciente. Entonces. ¿Qué pasa? Tú cuando digas. Ahí me duele la barriga. Podrás creer que es un dolor de barriga. Porque lo estarás pensando ya. Pero cuando lo has sentido. Ese dolor se estaba generando. ¿Por qué? Probablemente por una emoción tóxica. Que has rechazado. Porque lo que rechazas. Vuelve por partida doble. Se perpetúa. Y lo sufres. ¿Vale? El sufrimiento. Toma nota. Nota porque esta es buena. El sufrimiento es mental. El dolor es físico. Cuando sufres. Es la película que te estás contando. Cuando sientes dolor físico. Es porque ya eso se está empezando a expresar como un síntoma. Y cuando ya tienes un síntoma emocional. Que tu cuerpo está diciéndote. Ojo. Tienes dos opciones. Atenderlo. O no atenderlo. Seguir. Probablemente enfermarás. Emociones tóxicas. ¿Vale? Porque acaban enfermando. Que al final que hemos dicho al principio. Que es la enfermedad. Un proceso de sanación. ¿Vale? Entonces. Cuidado con esto. ¿Vale? Porque es importante. Y quiero que seamos conscientes. Del mundo en el que vivimos. Y de que si alguien tiene pensamientos. Realmente suicidias. Suicidias. No sé si lo he dicho bien. Suicidas. Pues no se sienta extraño. Porque es un ser humano igual. Simplemente que empiece realmente a aventurarse en el mundo del autoconocimiento. ¿Vale? Bien. Yo no soy médico. Pero si os hablo de esto. Es porque he recibido mensajes de gente que se quería suicidar. Y de gente que me estaba diciendo. Ernest. Es que. Me quiero suicidar. Y no sé qué hacer. Y no se lo puedo decir a mi madre. No he encontrado el mensaje de una chica. Que yo estaba haciendo como un seguimiento semanal. Porque yo era su inspiración. Y yo le decía. Pues cuando sientas que te quieres suicidar. Empieza a estar con aquellas personas que te quieren. Empieza a escuchar mucha positividad. Si en tu entorno del colegio. Porque ella tenía como 16 años. Decía que en el colegio se metían con ella. Que se reían de ella. Y yo le dije. Pues empieza a escuchar mucha positividad. Empieza a escuchar a personas que compartan un mensaje inspirador. Y olvida ese entorno. Si no tienes la oportunidad de cambiar de colegio. Pues olvida ese entorno. Y ponte tus auriculares. Y empieza a escuchar vídeos de motivación. De inspiración. De lo más. De Mr. Wonderful. Todo lo más positivo que puedas. ¿Vale? Aíslate de eso. Y ponte en tu mundo de positivismo. Y evidentemente habla con tu familia. Estuve haciendo un seguimiento. Y poco a poco fui mejorando. Luego me dejó de contestar. Espero que esté bien. Pero como estos mensajes recibo varios. ¿Vale? Por lo tanto. Yo no soy médico. No salvo vidas con medicamentos. Pero sí que siento la responsabilidad. De que puedo ayudar a que personas. Pues no tomen la decisión de suicidarse. Y por lo tanto. Quería hablar de esto al principio. Porque siento que tengo esa responsabilidad de hacerlo. ¿Vale? Entonces el mensaje que da. Que solo se puede crecer a través de la dificultad. Rechazarla te va a enfermar. Cambiarla. Cambiar a través de ella te va a sanar. ¿Vale? Si la queréis reflexionar la frase. ¿Entendéis el mensaje? No podemos cambiar a través de que todo vaya como siempre. Si todo va como siempre. Tienen que pasar cosas. Cuando esas cosas te empiezan a remover. Y empiezas realmente a ver la dificultad de poder cambiar. Pero te aventuras en el viaje eterno del autoconocimiento. Es cuando realmente en lugar de rechazarla. Empiezas a atenderte. Y en lugar de seguir enfermando. Empiezas a tú mismo empezar a sanarte. ¿Vale? ¿A través de qué? De la dificultad. Entonces. Las tres enfermedades normalizadas de la sociedad actual. Y su sanación. Ser enfermo y estar enfermo no es lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo. Porque estarlo tiene un tiempo libre. ¿Eh? O sea, estarlo tiene un tiempo libre. Serlo es como que es... ¿Vale? El ser y el estar. ¿Quién sabe lo que es el ser? El ser yo creo que viene desde el interior. En cambio, estar es del exterior también. Plantígicamente. Y por ejemplo, ser es más psicológicamente. Siempre estamos en el estar. Siempre estamos. ¿Vale? Entonces. El ser. Este es tú en esencia. Todos somos únicos. Todos tenemos una huella de actividad única. Todos hemos nacido con una forma física única. Todos tenemos una forma de cerebro única. Todos tenemos una forma de todo única. Por lo tanto, cuanto más rechacemos lo que somos en esencia, más sufriremos. ¿Por qué? Porque como dice la frase, estamos rechazando. En este caso no. No es la dificultad, pero sí lo que somos. Y rechazar lo que eres te va a llevar a situaciones de dificultad. Por lo tanto, es lo mismo. En lugar de respetar tu semilla, intentas ser otra planta. Es como si tú eres una jirafa y quieres volar. No, no puedes volar porque tus cualidades no las menosprecies porque tienes el cuello muy alto y quizás no puedes volar, pero puedes hacer otras cosas. Por lo tanto, hay que descubrir cuáles son tus habilidades, tus cualidades, tu pasión, aquello que se te da bien, tu propósito personal. ¿Qué es tu propósito personal? ¿Qué es tu propósito personal? Bueno, en 6 programas lo tratamos deliberadamente, pero el propósito personal es tu función vital. Es decir, aquello por lo que sientes que has venido a este mundo. Y que cuando conectas un poco con eso, ¿cómo lo sabes? Porque el mundo te lo está diciendo constantemente. Atrae esas experiencias a personas que dicen, hostia, qué casualidad. No es casualidad, es causalidad. Porque estás empezando a estar en frecuencia, no solamente contigo, sino con el entorno. Estás empezando a moverte por un entorno donde la frecuencia de esas personas es la misma que la tuya o similar. Entonces, ser, somos un ser en esencia, no podemos ser enfermos. A ver, podemos ser enfermos si no nos respetamos aquello que somos en esencia. Pero no me gusta la palabra, ¿vale? Somos, en esencia somos el ser, la presencia, la experiencia, ¿vale? Un estado de conciencia, el ser es un estado de conciencia. Hablaremos de la conciencia. Estamos enfermos. Entonces, el estar enfermo, inconscientemente o conscientemente, ¿vale? Antes, mirad, os voy a recuperar la página esta. Un 10% de la población, lo que lo he puesto ahí no se puede interpretar muy bien, pero un 10% de la población mundial va a manifestar una enfermedad genética. ¿Qué quiere decir? Pues que están sus genes, ¿vale? Un 10%. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de no ser ese 10%? Pues la importancia es un 40% genética, un 60% epigenética. Porque ya se ha descubierto que el ambiente y el entorno interfiere dentro de lo que son nuestras células. Por lo tanto, si tenemos 37 billones de células, más que estrellas, dentro de nuestro cuerpo, pues tenemos un 60% de oportunidades para que no seamos de ese 100%. ¿Cómo? Pues a través de los hábitos saludables, a través de los pensamientos saludables, a través de las acciones, ¿vale? ¿Queda claro? Lo veo súper importante. Entonces, podemos estar enfermos. Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo? Que poco a poco se va apagando. O se está sanando. O se está apagando. Nuestro cuerpo tiene muchas formas de funcionar. Nuestro cuerpo, al final, la salud de nuestro cuerpo, ¿de qué depende? De la salud de nuestras células. Nuestras células, que tenemos millones, van muriendo, van naciendo, dependiendo del órgano en el que estemos. Viven más años, viven de los años, hay células que viven toda la vida. Pero son ellas las que enferman. Por lo tanto, la salud de nuestro cuerpo es la salud de esas células. ¿Cómo? Nosotros, podemos ser tan poco agradecidos a veces, de tener un cuerpo que trabaja por y para nosotros, y en lugar de alimentarlo de pensamientos positivos, de ejercicio físico, de relaciones sociales abundantes, de hacer esfuerzos para que pueda estar más sano, darle vitalidad a través del movimiento, de la energía, de la fisiología. Cuando queremos, es como si tienes una empresa y tienes a unos empleados que te están trabajando gratis y tú, en lugar de alas de comer o tratarlos bien, los tratas mal. Pues esos empleados cada vez se van a ir yendo. Lo mismo, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, somos el ser un estado de consciencia. ¿Vale? Os voy a explicar lo que es exactamente esto, porque no quiero que os confundáis, por si alguien todavía no domina estos términos, o se siente un poco perdido. ¿Vale? Siempre estamos entre el ser, la esencia, y el parecer, es decir, el ego o la sombra. ¿Qué sería eso? Pues lo que intentamos aparentar ser. Intentamos aparentar ser porque nuestros pensamientos nos dicen que si somos así encajaremos mejor en el molde de la sociedad actual. Es verdad. Si lo dice la mente, es una posibilidad entre infinitas. Probablemente sea una mentira. ¿Cómo lo sabes? Vívelo. Y la experiencia te dirá, hostia, esto me está beneficiando. Esto no. La experiencia. Entonces, un estado de consciencia, cuando estamos conectados con nuestro ser, con nuestra esencia, cuando somos esa semilla que se permite crecer, se trata bien a sí misma, y empieza a respetar sus habilidades, sus cualidades, y empieza a crecer entrenándose a través de ellas, es cuando conectamos con una inteligencia superior. O, por ejemplo, la consciencia universal cósmica. Para que lo entendáis. Muy simple. Creo que... Vale. Bueno, lo explicaré después. El funcionamiento del planeta Tierra, que el Sol, nos creemos que el Sol, hay un documental en Netflix, que se llama Nuestro planeta Tierra, que Will Smith sale hablando, ¿alguien lo ha visto? Our Planet. Tenéis que ver los cinco capítulos. Dice, el Sol realmente es una máquina de matar. Lo que pasa es que la Tierra tiene unas capas, y está creada de tal manera, que se autoprotege. Que si no fuera por eso, no habría vida en este planeta Tierra. Por lo tanto, existe una inteligencia, que no depende del cerebro humano, que hace que las cosas funcionen, para que exista la vida. Pues esa inteligencia, ¿quién la ha hecho un ser humano? No, es una inteligencia, llamarle superior. ¿Vale? El cerebro es el plano físico de la mente. Lo mismo. Ese plano superior, más arriba de la mente, sería la consciencia universal. Todos nosotros somos una pequeña partícula de esa consciencia universal. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nosotros, también reside toda esa información, de cómo están hechas las cosas. Por eso cuando alguien, a lo mejor habla, y a la otra persona dice, ah, esto es sentido común. ¿Por qué? Porque está conectando con el sentido común, con la fuente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en sintonía, con tu esencia, con tu ser, es cuando empiezas a, hostia, tú por ti mismo, a entender cosas. No dependes de que te lo explique, no, empiezas tú mismo a comprender, hostia, es que a mí me gusta esto. O sea, déjate de decirme lo que tengo que hacer. Porque empiezas a conectar contigo. Y tu fuente, tu consciencia, empieza a conectar con la consciencia superior, con la consciencia universal, como quieras llamarle. ¿Vale? ¿Qué es lo poderoso de esto? Que exista. Y saberlo. Porque ya no hace falta que seas tan racional con todo, porque al final esto, no es una ciencia exacta que te lo explique. Pero el entenderlo y vivirlo, y decir, hostia, es verdad, cuando yo he sentido esto como... ¿No os ha pasado una vez que habéis dicho, hostia, no sé por qué, pero ahora entiendo qué es lo que quiero? ¿Habéis tenido esa sensación por dentro? Bueno, yo siempre digo, todos sabemos lo que queremos realmente hacer. Lo que pasa es que tenemos miedo de si es demasiado pequeño en comparación de lo que hacen nuestros amigos, o si no encaja en lo que nuestros padres nos han dicho que tenemos que hacer, o si no estamos preparados. Pero todos tenemos lo que... O sea, todos tenemos claro qué es lo que nos gustaría hacer. Todos tenemos ese niño dentro de nosotros que está esperando pues que tu pensamiento le dé el permiso y se acepte para que pueda empezar a hacer y se permita sentir más en lugar de pensar tanto. ¿Creéis eso o no? Vale, alguien que me diga realmente qué le gustaría hacer. Pero tiene miedo. Va, tenéis la oportunidad de superar un miedo ahora o de expresarlo, que es una forma consciente de proyectarlo. Vale. Vale. Que haya un miedo de crear una empresa y ayudar el mundo de crear una energía en un lugar y de que haga la entidad más sostenible. Vale. Conciencia ecológica, por ejemplo, ¿no? Vale. Todos tenemos nuestros sueños, nuestras inquietudes. ¿Qué pasa? Que si no nos preocupamos por nosotros, pues evidentemente no va a pasar por sí solo. Tendremos que hacerlo nosotros, nos tendremos que hacer responsables. ¿Vale? Entonces, el 20%, y esto es brutal, de la información que percibimos es la experiencia sensorial. El 80% de la información que percibimos la genera al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente somos capaces de ver con los ojos el 20%. El 80% de lo que estáis viendo ahora que soy yo y el fondo, os lo estáis dando vuestro cerebro. Por eso antes os he dicho lo de la conferencia personal. Personalizada. Porque sois vosotros que os la estáis dando a través de mí. ¿A través de qué? De vuestro 80%. Vuestro cerebro. Así que si me criticáis, os estáis criticando a vosotros. No, pero eso pasa con los vídeos de YouTube. Por ejemplo, cuando tú ves un vídeo, no hay 10.000 vídeos. O sea, las opiniones hay de todos los colores. ¿Vale? Igual que si vosotros estáis aquí y habéis decidido pues pagar para venir aquí es porque habéis dicho hostia, es que quiero invertir en mí porque aquí me siento en frecuencia con lo que yo quiero. Lo mismo. Habéis sido vosotros los que habéis tomado la proactividad. Lo mismo. ¿Vale? Entonces, 20% de la información que percibimos es la experiencia sensorial. ¿Qué pasaba en su día? Que decían el planeta Tierra es plano. ¿Por qué? Porque si tú vas andando y nunca ves una curva pues es plano. Para los sentidos el planeta Tierra es plano. Pero cuando la ciencia ha podido demostrar que no queda redondo pues la gente que se basaba en el 20% pues el 80% que es la visión la capacidad de ver más allá y de imaginar dijeron pues hostia, es verdad, es redondo. ¿Pero alguien de aquí ha experimentado el planeta redondo? ¿Alguien de aquí se ha ido a la luna y lo ha visto redondo? ¿O habéis creído las imágenes que habéis visto en Google? Vale, os habéis creído las imágenes. Vale, entonces, vamos a darle, Queremos energía. ¿Para qué? Para dejar descansar el pensamiento y conectar con las sensaciones. ¿Vale? Vivimos en una era donde es más difícil dejar de pensar que pensar porque es imposible dejar de pensar porque si no existiera, no hubiera frecuencia de onda de tus pensamientos pues no podrías estar vivo porque estaría apagada la máquina. Entonces, a ver, creo que me he dejado aquí algo que os quería compartir interesante. Ya vendrá. Vale, entonces, el poder de la mente. Levantaros, vamos a hacer una prueba del poder de nuestra mente. Vale, dejar un poco de espacio entre vosotros. Todo comportamiento tiene unas creencias y estas una capacidad de imaginar. Todo lo que hacéis está basado en vuestras creencias. Punto. Limitantes, empoderantes, creencias, pensamientos, ¿vale? Lo que hemos explicado antes. Y estas, una capacidad de imaginar vuestras creencias, si son más empoderantes, tendrán la capacidad de imaginar más en grande, de ser más soñador, de mentalidades soñador y por lo tanto, conseguiréis resultados más grandes. ¿Vale? Entonces, poner el brazo, bueno, primero hacer un poco así, soltaros. ¿Vale? Ahora, mirad, seguís ponte de aquí. Vale, poner el brazo así. Ahora quiero que vayáis girando sin mover los pies y miréis, girad hasta lo máximo que podáis. Y parados ahí. Cuando no podáis más, pararos y visualizar el punto que tenéis. Vale. Volver. Vale, ahora soltaros sin mover los pies. Ahora, ¿recordáis ese punto que habéis visto? ¿Alguien lo recuerda? Otra vez, por si acaso. Vale, yo por ejemplo hasta el hombro de Chico. Vale, entonces, ahora, ponedos rectos, cerrad los ojos, imaginad ese punto y también imaginad cómo vuestro cuerpo seguía girando, seguía girando, seguía girando y cada vez llegabais más lejos que ese punto que no podíais llegar más, habéis hecho el máximo. Pues imaginaros cómo vuestro cuerpo, vuestra cintura empieza a girar, empieza a superar ese punto. Coño, estoy llegando casi haciendo el doble. Estoy dando la vuelta a 360 grados. ¿Qué había más allá de ese punto? Imaginaroslo, ese trozo de pared, esa persona, la silla. Vale, imaginaroslo. Ahora otra vez, abrid los ojos, poned la mano recta y haced lo mismo. El poder de la imaginación. Brutal, habéis hecho entre el 25% y el 50% más de lo que habéis hecho la primera vez por el simple hecho de mentalmente haberos imaginado que hacíais más. Así pasa con todo en la vida. ¿Quién es el responsable, el sistema o vuestra imaginación? Una cosa que tenéis que tener clara, cuantas menos expectativas tengáis sobre vuestro futuro, sobre vuestra vida, más vais a sufrir. Pero no expectativas de control, de las cosas tienen que ser así, sino expectativas desde la fe de imaginar de que hay algo mucho mejor de lo grande que ya está siendo, pues hay algo mucho mejor. Punto. Cuanto más grandes sean esas expectativas de futuro sobre lo que es posible alcanzar, como habéis hecho ahora, desde vuestra imaginación, lo que vais a conseguir será entre un 25% y un 50% más. ¿Vale? Así que quien no quiera ser un soñador, pues espero que esto lo haga reflexionar. Vale, seguimos. Va, que os habéis quedado así todos callados. ¿Impresionante o no? Es impresionante. El poder de la mente. Lo tenéis aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo comportamiento está basado en unas creencias y esas creencias determinan ¿el qué? La capacidad de imaginar. Espero que ahora seáis un poco más imaginativos. ¿Cómo podemos ser imaginativos? Conectando con la esencia. Porque cuanto más estemos desde el pensamiento racional, menos nos permitiremos porque intentaremos que las cosas sean desde qué? Desde el 20% físico, que es lo que percibimos de la experiencia sensorial. Cuando esto es lo que determina. Desde esto, desde el ser. ¿Vale? Enhorabuena, ¿vale? Tenéis un cerebro. La máquina más poderosa que existe en este planeta Tierra porque todos los inventos que se han creado que tanto dicen ha salido de un cerebro. Inteligencia artificial, realidad virtual, ha salido de un cerebro. Y vosotros tenéis uno. ¿Qué diferencia hay entre la persona que ha creado eso y vosotros? Pues, ¿qué ha hecho con su uno? La forma, evidentemente, que tiene una frecuencia diferente, que tiene una programación diferente, y lo que ha hecho. Y ya habéis visto el poder de la mente, pero enhorabuena. Esta mente se divide en tres sistemas. ¿Vale? ¿Alguien conoce los tres sistemas? ¿Vale? Son tres sistemas. El primer sistema, en este caso, el número tres, es el reptiliano. ¿Vale? Que es el cerebro primitivo. Es el cerebro que se deja llevar por los impulsos. El segundo sistema es el límbico, que es el sistema más reactivo. Es el de las emociones y es el más reactivo. El primero, o sea, el teres en este caso, el sistema reptiliano, es el sistema de la supervivencia. Entonces, gracias a estos dos sistemas, hemos podido sobrevivir. Porque entre estos dos sistemas, por aquí empieza a salir el ego, y gracias al ego, y gracias al miedo, hemos podido sobrevivir porque hemos podido detectar el peligro. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos, desde hace seis millones de años, ¿os acordáis? Hace seis millones. Sale Matías Prats ahí en las noticias. ¿Hemos descubierto el neocórtex? Pues tenemos el neocórtex. ¿Neo de qué? De nuevo. Y córtex, pues de la corteza. Frontal del cerebro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esta parte? La parte más racional. La de quién eres, que te genera una identidad, un personaje, de cómo dependientes de las cosas. ¿Vale? Entonces, la programación está aquí. ¿Vale? La gestión emocional está aquí. Ese impulso que todos tenemos dentro, debido a esa frecuencia que cada uno tiene, más un poco hacia esta tendencia o hacia la otra, está un poco por aquí. ¿Vale? Estos son más primitivos y estos son los más recientes. Se llama neo, incluso, neocórtex. ¿Vale? Entonces, a través del pensamiento que nace reflexivo, podemos co-crear nuestra vida. Tenemos el piloto automático, que es el que te acaba consumiendo, y el piloto, no, no piloto, y el pensamiento reflexivo. Entonces, a través de la reflexión, del planteamiento, del replanteamiento, de las nuevas preguntas, podemos conectar con el inconsciente, porque la forma que tenemos de comunicarnos con el inconsciente, uno, él se comunica a través de las señales que nos manda a través del cuerpo, pero nosotros le podemos hacer, a ver si sale, a través de las preguntas. ¿Vale? Imaginaros el iceberg, ¿lo sabéis? ¿Lo habéis visto, ¿no? El típico iceberg, que dice lo de, por ejemplo, imaginaos que esto es el iceberg, pues que esto es el consciente, lo que sabes, y esto es lo que no sabes todavía, lo que no sabes, que sabes, que es información que sí que está dentro de ti, pero que todavía no es consciente. ¿Vale? Cuando tú conectas contigo, lo que hemos dicho antes de la esencia, cuando empiezas a conectar también con la fuente superior de la consciencia universal, es cuando también empiezas a ver más cosas, pum, y empiezas a tener más consciencia. ¿Cuál es la sorpresa? Que no porque tengas más consciente, tendrás menos inconsciente. Te darás cuenta, pues que hay más cosas por saber, y más cosas por saber, y más cosas por... ¿Vale? Es infinito. Entonces, ¿qué es la consciencia? La información. Es ese archivo de información donde todo está codificado. ¿Vale? Entonces, hoy estamos de muchas, muy buenas noticias, ¿eh? Sabemos que tenemos un cerebro, que tenemos el poder de imaginar. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho antes al principio? Que estamos vivos. ¿Vale? Entonces, y estas son las enfermedades normalizadas que tanto daño causan, y evidentemente, lo voy a explicar desde el respeto a la medicina y a la gente que tenga un trastorno detectado y se esté medicando. ¿Por qué? Porque son estas tres. Falta de foco, victimismo y apego. Entonces, estas tres enfermedades, yo llamo enfermedades porque son desencadenantes de enfermedades, es decir, el efecto de respuesta de este estrés, pues puede llevarte a que sufras un trastorno de estrés, de ansiedad, una depresión, graves consecuencias físicas que puedan incluso acabar con tu vida porque las personas que se acaban suicidando, pues evidentemente, tienen este tipo de trastornos o de enfermedades mentales que acaban teniendo. Entonces, todo es mental, en este caso. La falta de foco, el victimismo, el apego, todo está en tu cabeza, en el 80%. Solo viaje al cuerpo. El viaje interior de la mente al ser, ¿vale? Yo cuando viajé por el mundo, mi ser no dio la vuelta por el mundo, fue mi cuerpo. Mi cuerpo fue el que se fue desplazando por diferentes coordenadas, pero yo seguía siendo yo. ¿Qué pasa? Que a través del entorno, por eso hemos descubierto la epigenética, puedes conectar más con partes de ti. Por eso a mí no me gusta decir ser mi mejor versión, sino ser mi verdadera versión. Cuanto más me conozco, más soy mi verdadera versión, más me expando, porque mi mejor versión se puede dar con muchas circunstancias. Entonces, mi cuerpo viajó, eso me ayudó mucho a conocerme a mí mismo. ¿Y por qué? Porque yo siento que hice el viaje interior de la mente al ser. Me dejé llevar, constantemente estaba con nuevos factores externos que me interferían, los cuales yo no estaba adaptados porque todos eran nuevos y estaba en una zona pues un poco de supervivencia. El viaje es eterno. Eso es lo bonito de la vida, que el viaje es eterno. No es como un juego que hay una pantalla y desde ahí ya tienes que esperarte en la próxima versión. El viaje es eterno. Hay tantas partidas como días si estés aquí en este planeta Tierra. ¿Vale? Para que quede claro del todo ya, tenemos el ser, que es la parte del sentimiento, de la presencia, de la experiencia, de este momento por donde podemos sentir nuestras emociones y tenemos la parte ¿de qué? Del humano, que sería donde está la mente, es decir, el ser, el hacedor y el de la posesión, el materialista. ¿Vale? Entonces, aquí podemos despertar la farmacia interna que os he explicado al principio. ¿Vale? Que no he entrado mucho porque al final quiero tratar temas más generales para no entrar tanto al detalle, pero todos tenemos esa farmacia interna que a través del uso de nuestros sentidos, como por ejemplo movernos, podemos empezar a activar circuitos y cócteles hormonales y diferentes mecanismos de nuestro cuerpo que nos pueden empezar a entrar en un proceso de sanación y de toma de consciencia. ¿Vale? Que para mí esa es la mayor medicina y que es interna. La consciencia. Cuando tú tomas consciencia, lo que os he explicado antes, cuando empiezas a conectar con la esencia, cuando empiezas a sentir pues que las cosas empiezan a fluir y no tanto a estar tan controladas, ¿por qué sufrimos? Porque intentamos controlar. Desesperamos de tanto esperar. ¿De qué? De que las cosas sean así como nuestra mente nos dice que tengan que ser para que sean ideales o perfectas, para poder encajar dentro del sitio en el que creemos que tenemos que encajar. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos de supervivencia. ¿Vale? Esto es lo bonito. Al final, el miedo, el ego, son mecanismos que nos han servido para sobrevivir. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo y el ego no es el enemigo y el miedo tampoco es el enemigo, sino tenemos que comprenderlos. Y cuando los comprendemos y les damos conciencia, los utilizamos a nuestro favor. Entonces, si hay peligro, no diré, no, no, que hay un león aquí, pues no diré, no, no, que es el miedo, que es mental. Evidentemente, si hay un león, pues tendrás que huir, pero ya lo entenderás y te vas a relacionar con él desde otra perspectiva. Porque, vamos a adentrarnos un poco más. ¿Sabéis qué es el perspectivismo? Todos tenemos una perspectiva. ¿Vale? Es decir, lo que tú ves, ahora mismo, eres tú. No tenemos todos un espejo constantemente enfrente. La forma que tenemos de reconocernos es a través de lo que tenemos delante. ¿Cómo? Pues a través de las interpretaciones, de la proyección. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras creencias. Entonces, nuestras creencias definen quién somos. Porque estamos proyectando, es decir, yo ahora os estoy viendo a vosotros en base a mis creencias. Habrá cosas que me llamarán más la atención, habrá cosas que menos. O si ahora de golpe me empieza a doler la barriga, pues evidentemente, a lo mejor es porque he comido algo hace poquito y me está sentando mal. Pero también probablemente hay muchos puntos de que sea un síntoma quizás de nerviosismo. ¿Vale? El cuerpo es inteligente, se manifiesta para que tú puedas interpretarlo. ¿Cómo? A través de la conciencia. Espero que quede claro. Entonces, ¿qué es lo mágico de todo esto realmente? Que podemos reescribir nuestra vida gracias a escuchar nuestro cuerpo, gracias a cambiar nuestras creencias. Porque si tú sabes que todo lo que sientes solamente lo puedes sentir en el presente porque lo que piensas es pasado o futuro, pero que tú lo que piensas interfiere en cómo te sientes en este momento, si tú cambias lo que piensas cambiarás lo que sientes. Entonces, podrás empezar a reescribir tu historia. ¿Es impresionante o no? ¿Vale? Y ese para mí es el viaje del ser y es el viaje que yo he creado a través de Silper Rams y que se empieza el 2 de octubre. Que de hecho, aquí tenemos a dos personas de... Les voy a dar en el ojo sois vosotros dos. Ahí tenéis la compi, ¿eh? Luego, si os queréis conocer, ¿a dónde? ¿Vale? Entonces, 90 días de indagación y de empezar realmente a sacar aquello que ya hay dentro. Al final, no es ver, no es crearte, es sacar de ti lo que ya hay dentro de ti. ¿Vale? Entonces, lo que iba a esto, el humano, la mente, que la mente te enferma o te sana, ¿vale? A través de las creencias. Estoy haciendo mucho hincapié porque realmente, como sois jovencitos algunos, quiero que quede muy, muy, muy claro. Solo nos podemos relacionar con nosotros mismos a través de los demás. Observar desde la soledad. ¿Qué quiere decir? Si estuviéramos solos en el mundo y no hubiera nada en ningún ser humano, no nos podríamos proyectar, nos volveríamos locos, nos petaría la cabeza. Necesitamos del otro para podernos reconocer. Entonces, a través de la observación consciente, probablemente, en espacios de máxima soledad, por eso yo digo siempre, la soledad te recuerda a quién eres, porque es cuando puedes empezar a interpretar, a tomar consciencia de aquello que has vivido, con quién has vivido y empezar a hacer ejercicios de bajar al suelo. ¿Qué es lo bueno, por ejemplo, de hacer ejercicios, de poner, yo digo, un papel en blanco tiene mucho poder, porque cuando tú escribes en un papel, la información que procesas pasa por una parte del cerebro frontal, del lóbulo frontal, que hace que se retenga mejor. Por lo tanto, a la vez, estás tomando consciencia por el hecho de estarlo apuntándolo en un papel. Estás reteniendo un poquito más de tiempo en una parte importante del cerebro, que es la de la identidad, pues aquello que estás sintiendo. Por lo tanto, puedes ser consciente y ver delante de ti cómo te estás sintiendo, descartando otras y en un espacio de color blanco sin tener tantos pensamientos. Esto es un ejercicio que podéis hacer. Dibujar esta gráfica, detectar dónde estáis y apuntar debajo cómo os sentís. Emociones, tipos de emociones. Entonces, el ego. El ego, muchas veces, es el carcelero, porque es nuestra parte opuesta a la parte del ser. Es la parte que nos intenta proteger de todo, que se crea una película donde no hay mejor director que el ego. Es decir, el mejor director de Hollywood, tu ego es mejor que el mejor director de Hollywood. Porque fíjate que tu vida la estás creando en base a tu ego, en muchas veces, en muchas veces, no en todas. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo, la misión? En el ego se va a encontrar el sufrimiento, porque te vas a perder muchas cosas por el no ir. ¿Vale? Entonces, el ego, ¿qué sería? La máscara. Sería el personaje que hemos creado, la identidad con la que nos hemos sentido más cómodos para ser encajados y aceptados en el entorno en el que nos movemos. Entonces, si no te gusta quién eres, dónde eres, tienes dos opciones. O hacerle frente o cambiar de entorno. ¿Vale? Lo doloroso será hacerle frente, cambiar de entorno es una opción, pero al final vas a repetir los mismos mecanismos porque tú sigues siendo el mismo. Yo he dicho, el cuerpo viaja pero tú eres quien eres aquí y en la China. ¿Vale? Entonces, igual eso te inspira a dar más cambios porque no tienes a la gente que ya sabes que tiene una idea predefinida de ti, por lo tanto, tan juzgado pero que bueno, eres tú juzgándote a ti mismo a través de los demás. Lo mismo que he dicho antes, solo nos podemos relacionar con nosotros mismos a través de los demás. Pues eres tú juzgándote a ti mismo a través de los demás y... ¿Queda claro? ¿Vale? Porque os veo a todos así como con los ojos muy abiertos. Entonces, el ego es el carcelero o el servidor porque nos ha servido para seguir evolucionando. ¿Cómo lo podemos gestionar? A través de la consciencia, ¿vale? Ego quiere decir yo. El yo es la máscara. De hecho, si os fijáis aquí, he puesto esta imagen que sale toda la gente mirándose a sí mismo con un espejo. Pues la realidad es lo mismo, es un espejo de quién eres. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hoy en día el ego está muy excitado gracias a las redes sociales porque si te dan un like es como, oh, le he gustado a alguien y el cuerpo empieza a hacer de las suyas, ¿no? Pues dopamina, diferentes mecanismos para que eso despierte ese ego de, hostia, si me dan likes, estoy siendo aceptado, este es mi sitio. Y ahí es cuando nos empezamos a confundir y confundimos la realidad virtual con la realidad que no es. Por eso, hay gente que está 12 horas al día con el móvil, está durmiendo 9 y está en la vida real 3. Es la realidad. Solo que vosotros tenéis horas de días que habéis estado 8 horas con el móvil. Yo también, ¿eh? Alguna vez. Pero con tal, si dormís 8, estáis 8 con el móvil 16, habéis estado 8 horas despiertos, o sea, 8 horas con la cabeza levantada. Es brutal. Estamos haciendo una transición, estamos llegando a un punto donde los raros serán los que estén en la vida real. Serás normal si estás en la vida solamente del móvil. ¿Vale? ¿Qué es la ventaja que tiene el móvil? Que eres quien quieres ser. Pero que si no tiene cohesión tu ser humano con tu ser digital, pues vas a empezar todavía a generar más frustración. Y eso que puede desencadenar, pues lo que hemos comentado al principio, con más suicidios. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esencia, el ser, el viaje de autoindagación, de autodescubrimiento. ¿Vale? No tiene que ser constantemente, pero si realmente te apasiona y realmente quieres vivir la vida que has venido a vivir, ¿vale? Porque yo digo siempre que hemos venido, o sea, todos hemos venido aquí a ser alguien, porque si no, no hubiéramos nacido, porque si el planeta es tan inteligente, ¿para qué te ha hecho que nazcas tú? O sea, una función familiar, una función social, una función personal a desencadenar en su tiempo de vida, ¿vale? Todos somos útiles y todos tenemos una función, un propósito. Y esta chica, que es la cara que muestra la sociedad, pero por dentro tiene cara de que de miedo, ¿vale? Esta vez esta pareja también, pues constantemente, el móvil, el día que los teléfonos dejaron de tener el cable, perdimos la libertad. Hoy en día nos llaman y todos parecemos atención al cliente, ¿no? Que si te llaman interrumpes tu vida, porque... No, no, que me están llamando, ¿eh? Que es más importante que me llame alguien que no conozco que está conversando contigo, ¿vale? Damos importancia a lo que no es tan importante, porque lo importante es lo que tenemos enfrente, porque si tú quieres lograr algo, tendrá que ser ahora, porque si tú no lo logras ahora, ¿cuándo lo vas a lograr? Y si tú necesitas algo, solo puedes estar aquí en este espacio, porque todo lo que tú creas necesitar y no esté en este espacio, no lo vas a tener. Por lo tanto, lo mismo, sufrimiento, frustración, ansiedad, estrés, ¿vale? ¿Y qué pasa? Vamos a hablar del suicidio al principio, pues todo esto es a través de estos mecanismos que os estoy compartiendo ahora, intentando que sea de la forma más simple posible. ¿Lo vais entendiendo? ¿Sí? Entonces, el precio de vivir en modo supervivencia. El precio de vivir en modo supervivencia para el cerebro humano es que tu cuerpo consume cinco veces más de energía. Las personas que sufren de estrés, ansiedad, depresión, están tan atentos a todo porque sienten miedo, se sienten atacados o tienen miedo de estar solos, que su cuerpo trabaja más, envejece antes, se enferma más. ¿Por qué? Porque el modo supervivencia es más protegido. Es como si tú te estás protegiendo de un ataque y tú vas a estar así, congestionado, ¿no? Pues es lo mismo. Cuanto más estás en modo supervivencia, más estás en modo ataque o en modo defensa o en modo ataquensa. Es decir, que no sabes... Ah, no, que es verdad que no. Ay, no, cuidado que sí, que me están atacando. ¿Vale? Entonces, el modo supervivencia es el modo ataque, defensa o de estar perdido. ¿Vale? Que esto lo voy a relacionar, que son mecanismos mentales, lo que no se ve muy bien. ¿Por qué? Por tener bajas expectativas y no tener fe en la imaginación y de tu vida. Tenemos que tener altas expectativas desde la fe a la imaginación. ¿Por qué? Por el ejercicio que hemos hecho, sin más. No por el control de que si es así, sufriré menos. Al final, ahora os contaré la forma de dejar de sufrir. Es muy simple, ¿eh? Dejar de sufrir para toda vuestra vida. Si entendéis esta frase, nunca más vais a sufrir. Modo defensa, modo ataque. Hay gente que está más en modo defensa dependiendo de su qué, de su energía predefinida, porque pues es gente más de no meterse tantos embaridos, en cambio hay gente que es más de atacar, ¿no? De, ¿qué te pasa? ¿Qué? Pues hay muchos factores que influyen. Evidentemente, el familiar, porque esa persona tiene una herencia familiar, no ha nacido de la nada, ha nacido de algo, ya de un árbol que se estaba creando. el transcender, es cuando tú tomas conciencia de todos tus mecanismos y empiezas a crearte en base, ¿a qué? A lo que tú realmente quieres, ¿vale? Pero no quieres desde la necesidad, sino quieres desde la fe a seguir creciendo y creando abundancia. Crecer, contribuir, mejorar el mundo, mejorarte a ti mismo, ¿vale? Entonces, eh, el sentimiento, por ejemplo, una persona que está siempre a modo defensa se siente atacado, una persona que está en modo ataque se siente, pues que no quiere ser abandonado, por lo tanto, he de atacar para proteger a mi gente. Una persona que está en modo ataquensa, ¿cómo se siente? Desconectado, ¿vale? Venga, va. ¿Qué historia te estás contando? ¿Alguien de aquí quiere explicar qué historia se está contando? Es decir, ¿el ego qué excusas le está contando para no hacer más aquello que realmente siente que debería de hacer? Estoy viviendo un proceso. A veces me manipula a mí mismo diciéndome que estoy viviendo un proceso y quizás por miedo no estoy haciendo lo que debería de hacer. ¿Pero un proceso de qué? Digamos de que estoy teniendo situaciones y estoy viviendo un proceso de esas situaciones. ¿Vale? Cuando tendría que, viéndole ejercicio que hemos hecho, tendría que imaginarme fuera de esas excusas y hacerlo. Esta información que estamos tratando hoy aquí es súper, súper, súper reveladora, transformadora y de que yo para poder llegar a esta información llevo muchos años y la estoy compartiendo aquí muy rápido y muy simple pero esto a mí es lo que me ha cambiado la vida. ¿Vale? Os digo así porque puede parecer igual una charlita pero esto es revelador de cojones. Ahora lo digo porque te tomáis consciencia, apuntéis porque es muy importante todo esto. Entonces, todos nos estamos contando una historia pero no somos la historia que nos estamos contando porque es lo mismo nos lo estamos contando desde la mente. Entonces, cuéntate una historia, uno que te beneficie pero tampoco te identifiques con tu historia porque tú no eres tu historia que te cuentas. Eres mucho más. La historia es una versión entre muchas versiones. ¿Vale? ¿Quién conoce el sufrimiento que levanta el pie? ¿Quién me explica qué es el sufrimiento? Es una elección. ¿Una elección? ¿Una elección? ¿Por aquí? ¿Y esa elección te hace sentir una mezcla de... Bueno, esos sentimientos al ser muchas veces negativos nos hacen estar en la frecuencia que deberíamos estar? ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Qué es el sufrimiento? Sentimiento interior que te... Sanjori. Todo lo que son conceptos abstractos emocionales son metáforas psicológicas para definir un estado emocional. Punto. Esa es la definición. ¿Vale? Entonces, la felicidad, el sufrimiento... Cada uno lo va a definir dependiendo de su experiencia. Entonces, todos sabemos que sufrir es algo que a nadie le gusta pero el sufrimiento, lo mismo. Se expresa que a través del cuerpo, de sensaciones. Es mental pero se expresa a través del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es el mensajero verdadero. Por lo tanto, quiere decirnos algo. Entonces, nos está diciendo detente, deja de avanzar y escúchate. Y escúchame porque tengo algo que contarte. ¿Vale? Entonces, podemos decidir escucharlo o no. Entonces, ¿cómo podemos dejar de sufrir? Ahora, ¿quién quiere dejar de sufrir ahora? Yo. No, ahora no estoy sufriendo porque de hecho me he levantado súper motivado pero os cuento cómo. Os cuento cómo. Si estaba leyendo que había puesto. Muy simple. Dando por hecho que tú has elegido sentir lo que estás sintiendo y que lo que estás sintiendo es lo que necesitas. Punto. Ya está, ya no vas a sufrir nunca más. Tenéis que dar por hecho que lo que estáis sintiendo lo habéis elegido y que lo necesitáis. Y entonces, ¿para qué seguir sufriendo? Si yo estoy sufriendo porque el Barça no ganó ayer, no, no, es que yo he elegido que el Barça no gane y lo necesito. Necesito que el Barça no gane así que es lo que necesito ahora. Dejo de sufrir. Cámbiate la historia. Si la historia que te estás contando te está haciendo sufrir, simplemente cámbiate la historia desde la conciencia, ¿vale? Porque si no, vas a repetir el mismo motivo que te trajo a sufrir, pues el que va a volver a aparecer más adelante, ¿vale? Yo soy la gente que quiere empezar Silve Programs y estoy ahora haciendo las llamadas, ya lo sabéis. Vienen y cuando ya están en el momento de hacer Silve Programs y hacer un cambio y de invertir en sí mismos, dicen, no, ya es que ahora creo, ¿vale? Entonces digo, vale, entonces estás volviendo al sitio desde el que decidiste venir aquí para hacer Silve Programs. Si no hay ningún problema económico, evidentemente, porque es una inversión importante. Mecanismos del intelecto, de la mente, ¿vale? Entonces, si tú das por hecho que lo que estás viviendo es lo que necesitas, porque la vida siempre te ofrece lo que necesitas, no tienes razón para sufrir. Y si sufres, al menos ya sabes que es tu decisión. Vamos a encontrar cuál es el activador de su sufrimiento, evidentemente, pero si en este momento quieres dejar de sufrir, simplemente da por hecho que lo necesitas, ¿para qué? Para seguir creciendo, necesitas comer más sufrimiento y punto. Cuanto más rechazas lo que sientes, evidentemente, más lo perpetúas en el tiempo, pero cuando lo asumes es cuando vas a sentir cómo se siente de verdad el hecho de asumir eso que estás sintiendo y es cuando podrás soltarlo, ¿vale? Que es el proceso de Seed Programs, cuando empiezas a soltar en el proceso de reconocer que es el de bajada, es cuando reconocemos todo el amor, toda la abundancia, las oportunidades y motivos de celebración que hay en nuestra vida hasta que empezamos a soltar, ¿qué soltamos? La envidia, la oscuridad, el ego, ¿vale? De hecho, son los nombres de las semanas de Seed Programs. Y luego la etapa de provocador, es cuando ya puedes empezar a estar arriba y dices, vale, ahora tengo el momento de provocar, que si voy por la calle y pienso algo, lo hago, punto. Lo dices, lo expresas, porque todo lo que pasa dentro de ti, nadie lo sabe, es lo que os he dicho antes, la guerra es interior, entonces, la paz es interior, la guerra es interior, todo depende de ti, de tu sistema de creencias y de cómo tú te comunicas contigo mismo. Entonces, la enfermedad es una palabra que viene del latín y que significa falta de firmeza, es un estado que se presenta en un ser vivo limitando su existencia y haciendo que no viva de sus sueños. Proceso de sanación, es una perspectiva. Salud, también viene del latín y quiere decir salvación, estado de vitalidad, creatividad, conexión con la esencia, de imaginación, ¿vale? Salud no solamente hacer, no, es que ir al médico, estoy saludable, mira, estoy, vamos, no, si está saludable, pues estoy en el sofá de casa, pues, ¿qué salud es esa? La salud tiene que ser crear energía, vitalidad, movimiento, imaginación, innovación, ganas de, proactividad, eso es salud. Lo otro es la radiografía aprobada, ¿cómo se dice la radiografía? La analítica aprobada, ¿vale? ¿Y qué quiere decir normal? Algo se normaliza cuando es normal que sea normal, ya está. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades normalizadas? Esas tres. Vamos a volver. En la falta de foco, el victimismo, yo la pego. Entonces, ¿por qué he tardado tanto en entrar a estas tres causas? Dice Einstein, que de hecho ha utilizado FaceApp, yo estaba, no parece que haya utilizado la aplicación de FaceApp, ¿la habéis utilizado vosotros? Yo es que ahora veo gente mayor por la calle, digo, ostia, parece que haya utilizado FaceApp. Hay que reírse un poco, aunque no sea mi sentido de humor, es más radiante. Entonces, dice el señorito Einstein, si tuviera una hora para solucionar un problema de mi vida, gastaría 55 minutos en determinar las cuestiones, las preguntas adecuadas y una vez las tuviera, cinco minutos en solucionarlo. Entonces, lo que he intentado hacer es aplicar un poco esa mentalidad. Mucho rato en intentar entender lo que os quería explicar para llegar al momento de encontrar la solución de esas tres. enfermedades normalizadas de la sociedad actual, pero lo haremos otro día, así que gracias por haber venido. No es broma. ¿Tengo mal humor o sois vosotros que estáis a pago? ¿Soy yo, no? Da igual, es una creencia, así que, ¿qué más da? Yo lo seguiré intentando. La película del victimista. Modo de supervivencia. ¿Qué quiere decir? La historia que te cuenta el ego. ¿Vale? Es una persona manipuladora, que se siente inferior, que vive en un rol de culpabilidad, de culpable y víctimas, en lugar de aprendices y maestros, creen culpables y víctimas, que tiene una actitud irresponsable, porque siempre culpa al otro de lo que sucede, nunca se responsabiliza de lo que sucede dentro de su interior ni del exterior. Es una persona egoísta y no altruista, porque es una persona que piensa solamente por su propio vacío interior, porque al final una persona que tiene este tipo de enfermedad, entre comillas, ¿vale? Pero es una enfermedad mental para mí. ¿Por qué? Porque nos lleva a qué? Pues a no poder enfocarnos en la vida de nuestros sueños, nos limita. Y para mí, todo lo que te limite y puedas hacer que no sea así, te estás enfermando. ¿Vale? Entonces, eso, lo que he dicho antes, nos puede desencadenar en estrés, depresión, ansiedad, diferentes trastornos psicológicos, que era la quinta causa de enfermedad en España. ¿Vale? Entonces, tiene pensamientos tóxicos, es egoísta, porque solo piensa en su bien, aunque no sepa qué es lo que realmente quiere. Tiene pensamientos tóxicos, tiene un vacío emocional enorme, porque no entiende, ni se permite escuchar sus emociones. Es una persona muy selectiva, que se tiene que sentir como desea y no como se está sintiendo. Entonces, el sentimiento no entiende de pensamiento, simplemente se expresa y cuanto más selectivo seas, más vas a sufrir, porque simplemente tienes que aceptarlos. Y tiene miedo de ser atacado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se hace la víctima, entonces tiene ese miedo de que alguien le haga algo. ¿Por qué os creéis que en España los programas de Sálvame y todo esto tienen tanta audiencia? Porque como tú proyectas aquello que eres, pues tú te sientes más cómodo viendo aquello que te hace sentir en tu sintonía, en tu frecuencia. Entonces, si tú ves programas donde la gente se victimiza, la gente te ataca, la gente se defiende, llora, como es como tú te estás sintiendo y es como tú te defines consciente o inconscientemente, lo hayas o no pensado, te atrae eso. Entonces, ¿qué pasa? Porque estos programas tienen mucha audiencia. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque corroboramos nuestras creencias. Es decir, como yo creo que las cosas son así, yo veo una pelea allí y es verdad, es que es... ¿Ves? Y entonces tú te estás corroborando a ti mismo tus propias creencias. Cambias las creencias, cambias la experiencia. Si te sientes atacado, ¿alguien se siente atacado por su entorno? ¿Alguien se siente a veces como que el mundo va un poco en su contra y se siente atacado? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Otra cosa es que a ti te afecta interiormente eso. Entonces, son cosas distintas, ¿sabes? Aquí te puede afectar más o menos que el entorno vaya en tu contra, pero eso no quiere decir que no te estén atacando, que muchas veces no vayas en contradicción. ¿Vale? ¿Vale? Simplemente, si alguien se siente atacado, pues que sepa que está teniendo una actitud, un sistema de creencias de victimista y que el sistema de creencias de victimista te puede llevar a que enfermes de forma física. Luego puede ser X enfermedad. ¿Vale? Porque todo esto tiene que ver con las emociones, ¿vale? Los síntomas que tenemos en el cuerpo que dependen de muchos factores, tanto ambientales, como internos, como heredados, pero puede hacer que enfermes y luego, si no entiendes qué es, pues tiene que ver mucho con esto, ¿vale? Recordarte la información que he sido dando, 60-80% de las visitas del médico general son por emociones tóxicas. ¿Vale? Entonces, proceso consciente de fuerza interior, es decir, una persona que tiene una actitud muy victimista, lo primero es reconocer que la tiene, que quiere cambiarla y hacer un proceso de aumentar su fuerza interior para no sentirse tan débil, tan atacada, ¿vale? Todo lo que hemos estado viendo aquí y que seguro que podríamos hacer una lista indefinida, ¿eh? De formas que tiene esta persona de sentirse, pero un proceso de fuerza interior va a hacer que pueda sentirse más proactiva frente a su vida. Entonces, el viaje interior de la mente al ser, lo mismo, escuchar el cuerpo, ver cómo el inconsciente que siempre es presente, que nos está diciendo, porque el inconsciente, hoy no va de esto el tema, pero es brutal, realmente, es donde está toda la información, fijaros, que el consciente es un 5% y el 95% es el inconsciente. O sea, si realmente pudiéramos saber lo que hay en nuestro inconsciente, nuestra vida daría un giro por completo. Para el inconsciente, a lo mejor, el tiempo que pasas con los compañeros del trabajo, que es más tiempo que el que pasas con la familia, entiende tu familia como los compañeros del trabajo, porque no diferencia. Entiende familia como con quién pasas más tiempo, distingue de sexos, pero entiende de madre con quién pasas más tiempo, que quizás es tu pareja, porque quizás si tienes algún trauma con la madre, tienes un vacío emocional. Entonces, el inconsciente es el revelador, es el que cambia tu forma de realmente de ver la vida y el que te da tu información. Información que no sabes, que sabes, pero que está ahí dentro de ti, como a través de sensaciones. La película del apego, ¿vale? ¿Por qué digo película? Porque es la historia que nos estamos contando, ¿vale? Entonces, entramos otra vez en modo supervivencia porque estamos un poco, pues, ataque-defensa, manipulador compulsivo, ¿por qué? Porque el que tiene apego tiene miedo de estar solo, porque tiene miedo de la soledad, tiene miedo a que la gente no le quiera quedarse solo y no saber qué hacer con la vida. ¿Por qué nos da miedo la soledad muchas veces y no queremos estar solos en casa o porque nos da miedo afrontar nuestros pensamientos? ¿Es más fácil defenderlos? No, porque yo creo que el Barça es mejor porque tal, que estar en casa y estar tú sufriendo. Es mejor, ¿no? Intentar. Vivimos en un mundo donde la gente intenta tener la razón. En lugar de que las cosas vayan como quieren que vayan, prefieren tener la razón y discutir que su vida es peor que la del otro. No, porque yo, mira, me levanto a las seis, luego tengo que ir a buscar a los niños, luego tengo que dormirme a las dos y me levanto a las seis, durmo a cuatro. No, pues yo, mira, pues yo duermo una hora. Pues yo, la gente empieza a discutirse para ver quién tiene una vida peor porque preferimos entrar en discusiones. ¿Por qué? Porque nos da miedo realmente tener discusiones con nosotros mismos, afrontar nuestros pensamientos y nuestros sistemas de creencias. Entonces, tiene una actitud muy reactiva, es una persona que tiene mucho apego a las personas, es una persona que necesita de amor, del amor del otro, es una persona que depende de que le den amor porque dentro de sí mismo no hay amor, hay vacío. No ha aprendido a darse el amor que espera que los otros le den. Y no sé quién decía esta frase, creo, no hay suficiente amor en este mundo como el amor que tú no te das a ti mismo. Y es así, y una persona que tiene apego a los demás, que tiene necesidad de que los demás le traten bien, pues quizás es una persona que da mucho amor a los demás, pero esperando que le den amor. No realmente porque quiera dar amor, sino realmente desde el vacío de, dame que yo no me lo sé dar así que te lo doy a ti para que tú me lo devuelvas. ¿Vale? Es una persona que necesita más que nadie realmente hacer ese viaje interior. Una persona que le daría miedo a lo mejor ir al cine sola o que le daría miedo evidentemente viajar y eso ya sería otro nivel, viajar por el mundo sola. Yo el otro día pensaba y dije, seguramente a mucha gente le encantaría viajar y dar la vuelta al mundo como he hecho yo, pero si alguien te dice lo vas a hacer tú solo, le diría, lol, yo que voy a hacer eso solo. Porque, imagínate, cuando viajas solo la gente no te conoce, no tienen ideas predefinidas sobre ti. Entonces aquí te has creado una comodidad, que vas a la incertidumbre, te vas a la selva. Entonces eso a mucha gente le daría miedo y diría, no, bueno, mejor no, prefiero estar aquí y no dar la vuelta al mundo solo. ¿Alguien cree que no daría la vuelta al mundo solo si dijeran, te vas en un mes, te puedes ir, todo pagado y te vas solo? ¿Alguien no se iría? Veo manos tímidas así, ¿eh? ¿Vale? Una persona que tiene apego, que tiene miedo a la soledad, que es esclavo emocional de sus emociones negativas, selectivas, y que no atiende porque no se permite, porque le asustan sus pensamientos, por eso te hay miedo de estar sola y son personas que viven así, que viven de la dependencia de la otra persona, que le dé el amor que no sabe darse, no te vayas de aquí, por eso os he dicho antes, son personas manipuladoras, compulsivas, te quiero mucho, pero no te muevas, que tienes que estar aquí para darme el amor que yo no me sé dar. ¿Vale? Por eso las relaciones que muchas veces terminan fatal, se ha creado un apego tóxico que un día u otro acaba explotando, son creencias inconscientes que tenemos a través del cuerpo, entonces lo mismo, ¿cómo podemos saberlo? Pues escuchando nuestros pensamientos, detectando qué es lo que sentimos y qué mensajes nos manda nuestro cuerpo y si cambias las creencias, cambias la experiencia, por lo tanto, si sientes miedo a quedarte solo o que te abandonen, porque una de las formas que tiene de victimizarse una persona que tiene apego, porque al final están conectados, es decir que me han abandonado, yo tenía a una pareja y me abandonó o yo estaba en un sitio y me echaron como si fuera un trapo sucio, ¿vale? Es una persona que se siente como si fuera un objeto de aquí para allá, ¿por qué? Pues lo que hemos estado viendo, ¿vale? Porque le falta el amor que todavía no se había sabido dar, entonces, un proceso consciente, fijaros que siempre digo un proceso consciente, consciente, porque al final la consciencia es lo que aflora lo que verdaderamente eres y lo que has venido a ser, un proceso consciente de soltar el desapego, o sea, de soltar y empezar a desapegarse de las personas, pues aventurarse a salir de esa comodidad, tú estás así, muy preocupado, ¿te identificas? ¿un poquito? ¿un poco? ¿vale? Son personas que solamente se identifican un poco, es normal, o sea, realmente yo, todos hemos tenido nuestros apegos, o sea, al final digo que son normalizadas de la sociedad es porque yo también y de vez en cuando sigo sintiendo apego o me victimizo, o sea, son actitudes, que es la actitud, cómo haces frente a la realidad, cómo actúas frente a la realidad, depende de cómo te sientes y de tus pensamientos, creencias, entonces, son cosas que todos hemos hecho alguna vez consciente e inconscientemente, aunque quizás yo lo pregunte, no hace falta que lo reconozcamos públicamente, tú por dentro ya lo sabes, ¿vale? que es lo que os digo todo el rato, lo que importa es cuando estás tú contigo mismo, nadie mejor que tú lo sabe, ¿vale? entonces, el viaje interior es eterno, falta de foco, ¿qué sería la falta de foco? la falta de hacer algo mientras lo haces, punto, no está, si estás aquí, estás aquí escuchando la conferencia, no estás pensando y haciendo mentalmente lo que vas a hacer mañana, ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que una persona que tiene mucha falta de foco es una persona que nunca se permite escucharse, es una persona que está muy desconectada, de su esencia y que no está conectada con aquello que realmente le gustaría llegar a hacer, ¿vale? es una persona que está, como veis aquí, muy dispersa, muy dispersa, entonces, cuando, ¿qué historia se está contando? cuando está en modo de supervivencia, cuando está en modo de, no sé qué hacer, es una persona que estaba en modo ataquensa, ni ataque ni defensa, es como que ahora sí, ahora no, que tiene la energía, en lugar de focalizada en un proyecto o tres máximo, está en cien mil cosas y un poquito en cada cosa que al final siente que no hace nada, está en multitarea totalmente, ¿vale? es una persona que busca mucho la aprobación, por eso está constantemente en la necesidad de hacer diferentes cosas y sentir que la aprueban, porque está buscando ese feedback, constantemente duda y se cree que se está comparando, es una mente muy dispersa, a mí me dijeron una vez, mentes dispersas, proyectos mediocres y dije, pa, full seal programs, porque realmente es algo que me ha llevado mucha energía y me han salido proyectos de unirme, que si esto, que si lo otro, pero yo he tenido muy claro que incluso estuvo un mes que no viajé por el mundo porque estaba avanzando, entonces, mente dispersa, proyectos mediocres, si quieres hacer algo grande, tienes que focalizar tu energía, ¿vale? Tiene una actitud de quizás sentirse algo inútil, por eso quiero hacer un poco de todo, tiene parálisis por sobreanálisis, es decir, está tanto analizando, pensando, que al final se acaba saturando en sus propios pensamientos, se acaba perdiendo en el meollo de ideas y de impresiones y de todo lo que tiene en su cabeza, tiene muchos picos emocionales, por eso os he dicho antes que esto podría ser un día de una persona que tiene falta de foco, ¿vale? Que evidentemente cuando quieres ser emprendedor y empiezas, a menos que tengas el apoyo de alguien que te pueda guiar un poco, la vida del emprendedor al principio es así, es una montaña rusa, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche es pa, 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 ¿vale? Hasta que focalizas en algo, desconoce su, bueno, al final desconoce su pasión, su propósito, está desconectada, ¿vale? Básicamente es una persona que está alejada de su esencia, es una persona que está perdida, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo sabemos que hay mucha gente que tiene falta de foco? Porque la mayoría de personas dedican su tiempo en actividades que no les gusta ni les apasiona. Por ejemplo, 2018, el 85% de las personas odian su trabajo, punto. El 39,9% en febrero de 2019 de tasa de desempleo en España, 78% de los alumnos de bachillerato dudan sobre qué grado estudiar. Es una persona como se ha puesto aquí que constantemente duda, que se compara, que desconoce su pasión, entonces no sabe a qué dedicarse, está perdida, está desconcentrada. Entonces, ¿qué es lo bueno? Cuando tomas conciencia y lo reconoces, porque si tú cambias tus creencias, cambias tu experiencia, pero tienes que saber cómo cambiar las creencias y tener un plan de acción. ¿Te sientes desorientado y la vida no te llena lo suficiente? Si es así, pues proceso consciente de autodescubrimiento, de qué te apasiona, de qué quieres, de cuáles son tus dones, ¿vale? Porque todos tenemos unos dones, algo que nos conecta con esa divinidad interior, ¿vale? Aquello con lo que ya hemos venido dotados, que simplemente tenemos que empezar a despertar. Y básicamente eso, ¿vale? Al final las pruebas sociales, que es un poco lo que quería, sería esta imagen, esta imagen que también me parece muy mágica y al final define muchas relaciones. Y la del apego. Y esta imagen. ¿Vale? Esto ayuda muy bien a entender realmente a qué me refería con enfermedades, que no me iba a meter... Pero, ¿os ha quedado claro? ¿Creéis que estas son enfermedades normalizadas? Que vivimos en un mundo donde abundan la falta de foco, el apego, el victimismo y parece que no pasa nada. Y al final, ¿por qué he empezado hablando del suicidio, de la tasa de suicidios y todo? Porque todo esto es un nivel que luego se profundiza en otro nivel de trastorno mental o psiquiátrico y luego se acaba como acaba. Y es la realidad. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser conscientes, que para mí es lo que os he dicho. Todos tenemos una farmacia interior a través de esa escucha activa de nuestros sentidos, de utilizar el poder de nuestro cuerpo, de la vista, del olfato, del oído y aplicar unos hábitos saludables. ¿Vale? Y por último, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere tratar algún tema? Bueno, y lo que os he dicho, todo está conectado. Fijaros que al final, todo está conectado. Como os he puesto, victimismo, apego, todos tienen un poquito de cada, por eso que hay muchos factores que pueden determinar que tengas falta de foco, apego. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tú? ¿En el ojo? ¿Podrías volver a repetir muy rápido lo de la frase dejar de sufrir? ¿Vale? Lo he entendido, pero hay algo que no acabo de decir. Vale, va, haz un story que lo grabamos. Haz un story y los dejamos grabados. Un instastories. ¿Qué quieres grabar? Haz un instastories y así ya lo tendrás grabado y luego te voy a repostear. Venga, va, y voy a intentar decirlo en 15 segundos para que quede, que se entre todo el mundo. Era sobre cómo dejar de sufrir ahora. Sí. Vale. Vale, para dejar de sufrir. Ahora, si lo queréis saber, seguid a Ernest Diff. Si lo queréis saber es, simplemente, reconoce que lo que está pasando ahora y lo que estás sintiendo lo estás eligiendo tú. Aunque seas inconsciente, pero que lo estás eligiendo. ¿Y por qué lo eliges? Porque lo estás necesitando. Por eso la vida te lo está presentando. Porque vives lo que necesitas para crecer y contribuir. Y si eres consciente de eso, te estás cambiando la película que te estás contando y puedes dejar de sufrir. Depende de ti y de tu responsabilidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué diferencia entre el deseo de aprobación y la necesidad y la necesidad de aprobación? Vale, sí. Es una buena pregunta. La necesidad de dónde nace del vacío. Entonces, el deseo es la fantasía o sueño. La necesidad es en plan lo necesito. porque me hace falta para... Por eso lo necesito. El deseo es algo más relacionado con la imaginación. ¿Vale? Al final, todo depende desde dónde. Desde dónde vives lo que vives. Dependiendo de desde dónde vives lo que vivas, lo vivieras de una forma u otra. La necesidad para mí denota vacío. El deseo, aspiración, al final son conceptos. El mundo conceptual es dual. Por lo tanto, es muy subjetivo de la interpretación de cada uno, del 80% de cada uno. ¿Vale? Así que, ¿alguna pregunta más? ¿Por ahí? Por ejemplo, yo soy emprendedor y quiero saber qué haces para estar siempre enfocado. Es decir, ¿qué haces nada más despertarte? ¿Cómo consigues estar siempre? Mis hábitos que son sagradísimos, tanto matutinos como nocturnos, aunque tengo que poner un poco más de foco y consciencia, pero mis hábitos me ayudarán mucho y sobre todo mi trabajo personal. ¿Quieres que te diga mis hábitos y todo? Me alargaría un poco, pero al final es conocerte y estructurarte. De hecho, en SIL Programs es que al final yo he creado un programa que para mí, ojalá te pueda hacer muchísimas ediciones y con el tiempo la primera edición va a ser la mágica porque vamos a ser los pioneros y para mí los que seremos embajadores de todo lo que van a hacer a partir de algo que cuando lo viváis ya vais a ver que va a cambiar a muchas personas. No solamente el vuestro ejemplo, realmente, porque vais a tener un libro, sino lo que van a hacer desde esta primera vez que lo hacemos. Pero hábitos, o sea, organizarte. ¿Con qué regularidad imaginas tú tus objetivos? Pues casi cada mañana, cuando estoy en la ducha, por ejemplo, ahora me digo a mí mismo, bueno, es algo que ya tenía interiorizado, dejé de hacer, ahora por ejemplo esta mañana he repetido de soy útil, soy merecedor y soy capaz y estoy preparado para proceder en 365 personas en 365 días, que es como mi gran objetivo. Desde el día 2 de octubre, pues que, una por día, una persona por día, pues que pueda conseguir eso y decirme a mí mismo estoy preparado. Que eso es un objetivo realmente personal. 365 libros. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. ¿Qué diferencia ves entre dolor y sufrimiento? Que el dolor es físico, es decir, el dolor lo sientes, ¿vale? Si él te da un tortazo y te da un tortazo y bien dado y lo sientes, te duele dolor y sufrimiento es el que tú te causas a través de tu pensamiento. ¿Y a veces hay sufrimientos buenos que a ti te gustan, no? Mira, yo he descubierto algo, que la palabra pasión, la etimología viene de sufrimiento, por eso que yo he aprendido que el sufrimiento, dependiendo de cómo, desde dónde lo vivas, puede ser placentero o doloroso. Y eso es una reflexión que compartí cuando trabajaba en SIL Programs, que aunque estés sufriendo en algo, si lo estás haciendo desde la vocación y desde la dedicación de que tú voluntariamente quieres hacer eso, puede ser placentero. Al final, todo lo que es mental depende de lo que tú te cuentas a ti mismo. Tú puedes reescribir tu historia y ya sabes que tú no eres tu historia. Y si hemos dicho que las emociones siempre son presentes y que el inconsciente nos manda señales en nuestro cuerpo con sensaciones o síntomas o como que le quieras llamar para comunicarse con nosotros y que por eso tú tienes tu perspectiva y que tú lo que ves depende de tu perspectiva, es decir, lo que yo proyecto y lo que proyectáis ahora en mí es vuestra perspectiva y que vuestra perspectiva depende de vuestras creencias, cambiamos las creencias, la programación, la frecuencia y puede cambiar por completo tu vida. Parece muy pim pam pero evidentemente esto es un viaje interior eterno y que se va a redefinir tantas veces como tú te lo permitas y como tú sientas. Porque si al final tuviera un final, pues qué gracia. ¿Alguna pregunta más? ¿Costaría que compartieras algún anclaje que tú tengas para esos momentos en los que vuelves a caer en la bajada o en esa rueda de zángster? ¿Cómo tú te haces? Si estoy en casa, ordenando. ¿Te pones a ordenar? Sí, llevo unos días que cuando me pongo en modo... pongo a quitar el polvo, activo, sí, sí, me pongo a ordenar, limpiar los platos, tal, y yo a mí mismo me siento que me escucho un podcast y me voy reactivando. O sobre todo ser muy riguroso como si fuera mi ritual con los hábitos matutinos y nocturnos para sentir que mi energía de buena mañana, que es la estamina que está por aquí, no la pierdo en decisiones pequeñas y lo hago con cosas que sé que me van a dar todavía más energía vital. Al final es con los hechos. Sí, te responde. Pero al final tú tienes que... El aprendizaje no está de las palabras. El aprendizaje está en la experiencia. Por eso que al final depende de lo que tú hagas con la información. ¿Vale? Es como si por ejemplo os pregunté... Y la información está en todos lados. Porque la información hemos dicho que es la conciencia, que ahí es donde reside, pero también la tenemos todos en el móvil. Hoy en día si pregunto ¿Alguien sabe lo que es el sistema periférico del cerebro? Pues tú buscas el móvil y ya está. Entonces ya no tienes que memorizarlo ni aprenderlo porque lo puedes encontrar en un segundo y al final por repetición y necesidad de saberlo pues lo vas a aprender. pero si tienes que aprenderlo por necesidad de... La vida me lo pide y lo de aprender pues lo integrarás. Entonces ser, hacer, tener. ¿Vale? Si hay alguien que de verdad que por ejemplo si quieres que lo hablemos o si alguien quiere que lo hablemos también para Silprograms ¿Vale? Porque sé que lo hemos comentado ahora luego lo podemos comentar. ¿Qué es Silprograms? Lo quiero explicar para que quede muy claro porque es uno de mis retos personales. Lo dije que tengo un gran problema. La inversión en el ser. Muchas veces nos perdemos la vida buscando el ser. Es decir ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y al final nunca me siento satisfecho ni me llena aquello que hago porque vivimos igual desde el hacer humano. Cuando tú conectas desde el ser desde tu esencia es cuando es cuando empiezas a crear desde quién has venido a ser y es algo que se va a ir redefiniendo y tú vas a ir reajustando pero para mí es la inversión necesaria en que para que tú puedas reconocerte para empezar a crear desde un espacio de abundancia desde tu mejor versión física por los entrenamientos desde la reprogramación de tu estado de creencias desde aprender a gestionar y experimentar porque al final es un plan de acción de 90 días donde hay una información estructurada al principio pero todo lo demás es acción, acción diaria, diaria, diaria con un grupo de 25 personas que es el objetivo y luego valorar lo que tienes ¿vale? El viaje interior de la mente al ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ah, bueno quería hacer un ejercicio meditativo pero ya como no tenemos tiempo ¿vale? Así que ah, esperados vamos a hacer una cosa que solo lo quería hacer como este contenido es único y lo quiero subir para YouTube en YouTube cuando subes un vídeo al final siempre sale la pantallita de suscríbete ¿no? entonces quiero que ahora te suscribas antes de que se acabe el vídeo tienes 5 segundos vamos a hacerlo para toda la gente que vea el vídeo hasta el final ¿vale? entonces en 5 segundos se va a acabar este vídeo vamos a hacer la cuenta atrás para que tú te suscribas en 5 4 3 2 1 sueña y logra 1 2 3 2 3 2 3 6